Oh, tuvimos problemas, ¿sabes? Antes que lleguemos aquí a negociar, y es que es negociar, nosotros no vamos a negociar. Mira chico, ese tal... ¿Uque? Esto es un pedazo de mierda, ¿sabes? Le dije que lo hiciera bien y no quiso escucharme, así que le cancelé el contrato. Que no queremos interlocutar, y no es así. Entonces, ¿quieren hablar? Todos queremos y vamos a hablar frente a lo que está pasando, y precisamente... Pero con la alcaldesa, no quieren con secretario. Nadie, todos con los que nos citaron, todos presentes. Esto lo hizo, esto lo hizo el ESMAD. ¿Y con orden de quién? También de Claudia López, la misma persona que nos dejó la silla vacía ya. Tranquilo chico, ¿qué importa? ¿Será el siguiente mes? Es otra de las maniobras de una alcaldesa manipuladora, que solamente se ha dedicado a echar cortinas de humo para no enfrentar las graves crisis a las que se ha visto abocada la ciudad. Oye chico, modérate cuando hablas conmigo, ¿de acuerdo? Entonces, nada. Oye, ¿con quién carajos crees que estás hablando? ¿Quieres pelea? ¿Quién diablos crees que soy, tu maldito sirviente? Tony, Tony, Tony. ¿Quieres una guerra? Porque si quieres una guerra, entonces vamos a la guerra. Tony, coño, cálmate amigo. ¿Estás ahí? Oye. Ya no está. Cálmate amigo.